¡Adiós! 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 sube que sube Adelante Venezuela no te dejes pisotear Gobierno viene, gobierno va y siempre puñetáis Adelante Venezuela levanta, levántate ya Adelante Venezuela no te dejes pisotear Gobierno viene, gobierno va y siempre puñetáis Adelante Venezuela levanta, levántate ya El país está muriendo y que estamos caminando Y el pueblo sigue sufriendo y que estamos progresando Si sigue esta huesona, si sigue esta mamadera Digo aquí no pasa nada y me largo por la tierra Adelante Venezuela no te dejes pisotear Gobierno viene, gobierno va y siempre puñetáis Adelante Venezuela levanta, levántate ya Adelante Venezuela no te dejes pisotear Gobierno viene, gobierno va y siempre puñetáis Adelante Venezuela levanta, levántate ya